Radio Génesis 1.28 La frecuencia de la familia hispana Bien mis amados hermanos Bendiciones, muy buenos días Y ya muy buenas tardes también Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda Desde la ciudad de Cherryville En Carolina del Norte Aquí en los Estados Unidos Para todos nuestros hermanos que nos siguen Y nos acompañan en las diferentes naciones Centro, Suramérica, en España En todos los diferentes sitios Muchísimas gracias Y quiero presentar también en este día particularmente Un saludo muy especial Para el hermano país de Colombia En ese tiempo de celebración de una fecha patria El 20 de julio Tiempo de la independencia Así es que para todos nuestros amigos Hermanos en Colombia Saludo cordial Muy bien Estamos en el libro de Devarín Libro de Devarín Libro de Deuteronomio Y estamos dando comienzo A todo este proceso de introducción Hemos visto como Lo primero que encontramos aquí son las palabras Hablamos de la importancia de las palabras Recordar cuán importante es el poder de la palabra Recordar que la Torah es palabra, es vida Recordar todo lo que pasó Antes de pasar el Jordán a la tierra prometida Recordar lo que sucedió durante estas 42 estaciones Del pueblo de Israel a lo largo de estos 40 años Viene el proceso muy importante establecido en el capítulo 1 verso 9 Cuál es el nombramiento de los jueces Vimos las características fundamentales que debe tener precisamente cada uno de estos hombres Hombres que sean sabios Hombres que sean temerosos y adoradores del Padre Hombres que tengan experiencia en la ubicación, en la posición del liderazgo Y a su vez el Padre Eterno a través de Moshe indica algunos contextos básicos Como el hecho de que estos hombres juzguen No solamente a los componentes de las 12 tribus Sino también incluso a los extranjeros Y muy importante entender que no se haga una clasificación de las personas Sino que se haga justicia Entendiendo que todo cuanto se tome como decisión de estos jueces Debe ser primero en la voluntad del Padre En la Torah En la justicia divina Es muy importante que tengamos presente esto El Padre Eterno recuerda a Moshe también Algunas de las cosas que venían sucediendo Con el pueblo de Israel Cuando se presentó ese informe de los espías Que visitaron la tierra prometida en aquel entonces Usted recordará que los espías Los exploradores mejor regresaron Diez de ellos trajeron un informe Con noticias pues en verdad Verídicas de lo que sucedía allí Pero atención con el contexto de las noticias verídicas Habían gigantes en aquel lugar Si había gigantes En verdad la tierra Era una tierra donde fluye leche y miel Pues lo pudieron corroborar Fue lo que el Padre les dijo Número 2 Número 3 Encontramos también Que habían gentes O tribus O mejor comunidades Que eran malas Pues si también Que las ciudades eran fortificadas Si también Que parecían como langostas Frente a estos gigantes Si también Es decir Realmente el informe que presentaron Fue un informe Verídico Pero es importante entender La actitud En la cual se presentó el informe ¿Por qué digo la actitud? Porque el informe no hay duda Que venía contaminado Con una mala intención Una mala intención De sembrar zozobra Temor Pánico Al punto de que el pueblo de Israel Optó Por tomar un nuevo capitán De incluso dejar de lado a Moisés A quien acusaron Juzgaron Por haberlos traído A esta tierra Y morir en el desierto Y finalmente pensaron En buscar otro hombre Otro líder Que los llevase de regreso Dejamos como tarea entonces Ir al libro de Deuteronomio En el que estamos Y mirar el verso 19 Porque es importante recordar Cuando salimos de Oreb Anduvimos todo aquel Grande y terrible desierto Que habéis visto Por el camino Del monte del Amorreo Como Yahweh nuestro Dios Nos lo mandó Y llegamos a la casa Y llegamos perdón Hasta Cades Barnea Observen Es muy importante Esta información Entonces os dije Habéis llegado Al monte del Amorreo El cual Yahweh nuestro Dios Nos da Mirad Yahweh tu Dios Te ha entregado La tierra Sube y toma posesión De ella Como Yahweh Tu Dios El Dios de sus padres Te ha dicho No temáis Ni desmayéis Por favor Subraye esta expresión En el verso 21 No temáis Ni desmayéis ¿Por qué? Porque recordemos Que las promesas Que el Eterno Nos entrega Las promesas Que Dios Nos ha dado A esas promesas Primero decimos Un amén Omen Y por supuesto Son promesas Verdaderas Son promesas Que tienen cumplimiento Son promesas Que sí o sí Van a suceder Van a suceder Es importante Recordar esto ¿Por qué? Porque recordemos Que nuestro Padre Eterno Jamás 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 Ha faltado Al cumplimiento De una promesa Así es que Él es el único Que puede llamar Las cosas Que no son Como si fuesen Porque tiene Precisamente El poder Para cumplir Esas promesas Libro de Romanos Capítulo 4 Verso 17 Pero veamos aquí En el verso 22 ¿Qué fue lo que hizo El pueblo? El pueblo Dice el verso 22 Y venisteis a mí Todos vosotros Y dijisteis Envíanos varones Delante de nosotros Que nos reconozcan La tierra Y a su regreso Nos traigan razón Del camino Por donde hemos de subir Y de las ciudades Donde hemos de llegar Y el dicho Me pareció bien Y tomé 12 varones Dentro de vosotros Un varón Por cada tribo Aquí nos hace un recuento Ya de lo que fue El envío De los expías Y demás Recuerden que Devarín Nos habla De la segunda Torá Y nos va a recordar Con mucha frecuencia Todo lo que ya hemos visto En los momentos anteriores En el verso 35 Dice No verá hombre Alguno de estos De esta mala generación La buena tierra La que juré Que había de dar A vuestros padres Y por qué es importante El verso 35 Porque recordemos Que estos hombres Regresaron Y hablaron mal Por favor preste atención A esta expresión Hablaron mal Lo he compartido En muchas ocasiones Hablaron mal Hablaron mal Es mal decir Y cuando hablaron mal De la tierra prometida Incurrieron en una Gravísima acción Cuál es Precisamente Que hablaron mal De la promesa Que ya Dios Les había entregado Por lo tanto Dios determinó Que estos hombres No pasarían Definitivamente A esta tierra Hasta la siguiente Generación Generación De gente Mala Es impresionante Este tipo Este tipo De expresión Que encontramos acá Ahora Solo nos basta Mirar Como realmente El reporte Que se dio Acerca de la tierra Y de la promesa De Israel Era un reporte Repito Bastante ambiguo Bastante La palabra Que creo que es Mejor utilizar Aquí es Queja Porque se quejaron Y esto es muy Preocupante Porque hoy Nosotros Cuando recibimos Una promesa De Dios Cuando recibimos Una promesa Del Padre Eterno A nuestra vida Pues no significa Que la promesa Se tiene que cumplir Al día siguiente Esto es muy interesante Y permítame Que me tome Un minuto Para tratar Dar a entender Algo que tengo En mi corazón Con esta historia Saben Hay personas Que han navegado Su vida Si puedo usar Esta expresión Han vivido Su vida Han transcurrido Su vida Entre la vida Espiritual Y la vida Del mundo Visitan La congregación Eventualmente Se congregan Si Eventualmente Están En una congregación Pero Igual No es Su prioridad Es decir Dios no es La prioridad No hablo De la congregación Propiamente Hablo De la palabra No es La prioridad De su vida Pero Cuando Se enfrentan A una situación Cualquiera Que sea De carácter Económico De carácter De salud De carácter Familiar De carácter Social Si puedo Cualquier Circunstancia Adversa Que se presente Entonces Este Este Creyente Entre comillas Pues Obviamente Que allí Si recuerda Que Dios Está presente Entonces ¿Qué hace? Dispone Su corazón Y su entrega Total Para el Señor Oh Padre Aquí estoy Padre Te amo Padre Te honro Te adoro Te alabo Toda gloria Y toda honra Para ti Padre Y entonces Tratamos De comportarnos Bien Conforme a la palabra Durante Un mes Posiblemente Dos meses No faltamos En ningún momento A la congregación Estamos 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 En la adoración Participamos De la alabanza Prestamos Servicio En la congregación En todo Cuanto Sea necesario Obedecemos Al pastor Aunque no me parezca Y no esté de acuerdo O a la esposa Del pastor Aunque no me parezca Y no esté de acuerdo Etcétera Etcétera Y nos volvemos Un amor Con la congregación Y con el padre A cambio De que A cambio De que Mi situación Mi crisis Mi circunstancia Mi adversidad Cambie Pero por favor Quiero que tengamos Presente algo Las promesas De Dios Son sí Y solo sí Es decir Dios no nos ha entregado Una promesa Para incumplirla Él va a cumplir Su promesa Pero quiero que tengas Claro que las promesas De Dios El tiempo Del cumplimiento De las promesas Es el tiempo Que el padre Considere Que la va a ejecutar Puedo Expresarlo De otra manera Permítame Y concluyo La historia No podemos Portarnos bien Un mes O dos meses Esperando que Justo en ese recorrido De uno o dos meses Dios Se compadeció Nos vio Tan puros Tan santos Que Decidió Cumplir Sus promesas Con nosotros En ese tiempo No El tiempo Repito Es de Dios Podrán pasar Posiblemente Días Meses Años Antes de que Recibas la promesa Que Dios estableció Para ti Pero lo que Si es cierto Si o si Es que la promesa Sea de cumplir Por lo tanto Lo que pide El Padre Eterno Para nosotros Que es Ya lo hemos repetido En varias ocasiones Obediencia Cuando nosotros Obedecemos No por unos días No por unos meses Cuando nosotros Mantenemos Una vida de comunión Una vida de tefilá De oración Una vida de chetuvá De arrepentimiento Entonces Nosotros Sabemos Que si yo estoy En ese proceso Con el Padre Evidentemente En el proceso Dios tendrá Su misericordia Su tiempo Para conmigo Y entonces Vendrá la bendición Me están entendiendo Esto hermanos No podemos Comprar el corazón De Dios Con unos dos meses De nobleza Y de integridad Y volver al mundo Simplemente porque Lo que estábamos buscando Era una solución Al problema Entonces Muy importante Este momento ¿Por qué mis amados? Porque no podemos Jugar con los principios De la palabra Ahora Quienes conocen O están cerca Al ministerio A este ministerio Que el Padre Nos ha entregado Recordarán Siempre le he preguntado A las personas Siempre 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 Le pregunto A los hermanos ¿Cuál es la promesa Que Dios tiene para ti? Te hago nuevamente Hoy esa pregunta Por favor Si tienes una promesa Del Padre Para contigo Papel y lápiz Por favor Escríbela Escríbela La cita El texto De la palabra Escribe el contenido De la promesa Que Dios te entregó Y esta promesa Hazla parte De tu vida Y esta promesa Manténla presente Día tras día En tu diario Vivir Para que esa promesa Tenga la vida Que ella Debe cumplir Puedo presentar Mi ejemplo Y todos De los que me conocen Saben A donde voy Antes de conocer Propiamente De la palabra Aunque tenía Una vida De religiosidad Aunque tenía Un tiempo De oración Aunque visitaba Ocasionalmente La iglesia Digo Y ocasionalmente Mejor con cierta frecuencia Desde muy niño Pero tenía Mis tiempos De oración Por supuesto Viví una vida Normal De un joven De salir De compartir De vivir Muchas experiencias A un adulto ¿Verdad? Pero cuando Vino el proceso En un quebrantamiento Muy profundo En mi vida Personal Bueno no voy a hacer El testimonio Pero cuando Vino un proceso Muy difícil En mi vida Y por primera vez Visité Una congregación Venía A esta congregación Con muchas Circunstancias Adversas Se habla mal De las congregaciones Se habla mal Del evangelio Se habla mal De los pastores Se dice mal La religión Ataca Los evangélicos Atacan O atacamos No sé Todas estas cosas Que vivimos Así es que Cuando llegué Por primera vez A una congregación En medio De mi aflicción Y en medio De mi adversidad Entendí que Si cambiaba Mi sentir Mi vida Yo tenía Una fe Algo Una esperanza En mi corazón De que algo Podía Dios Hacer conmigo Y fue allí Precisamente En esa reunión De mitad De mitad De semana No fue Incluso Una reunión De fin De semana Fue un día Miércoles A la noche Cuando por primera Vez Mis oídos Escucharon Una Un texto Bíblico Que me impresionó Escucharlo Y fue precisamente En el libro De Josué En el capítulo Uno Los versos Ocho y nueve Que ya ha terminado De Barín Entraremos por allí A revisar todo esto Y cuando escuché Ese texto Bíblico Simplemente lo escuché No tenía uno En mi mano Siquiera una Biblia Pero escuché Al predicador Mencionar ese texto Bíblico Inmediatamente Tocó mi corazón Y pasando por ese Momento Tan fuerte De adversidad El Señor Me dijo En nombre propio A ti te digo Roberto No temas Ni desmayes No temas Ni desmayes Porque yo estoy Contigo Solo te pido Que ahora En medio de esta prueba Y de esta adversidad Por la que yo Te estoy pasando Esfuérzate Y sé valiente No temas No desmayes Esfuérzate Y sé valiente Y me lo repetí A una, dos, tres veces Terminada aquella reunión Busqué inmediatamente A alguien allí Y le dije Vea Discúlpame Por favor El predicador Mencionó Esta palabra Por favor Usted podría Indicarme En qué parte De la Biblia Está esto Y la persona Me dijo Si en el libro De Josué Le dije Bueno Discúlpame Pero por favor Podría indicarme Donde se encuentra El libro De Josué De Josué Señálemelo Ubíquelo Por favor Cuando regresé A casa Y tomé una Biblia Teníamos en casa Una Biblia Porque estoy seguro Que en tantas casas Como hermanos Que me escuchan Hoy Hay Biblias A lo mejor En diferentes versiones Modelos Tamaños Y colores Y posiblemente Esas Biblias No sean más Que un libro En el estante De tu librería De tu biblioteca Pues eso pasó conmigo Así es que tomé Aquel libro Aquella Biblia Que la tenía Allí justamente Y busqué Y marqué Específicamente Esta promesa Que Dios Había dado A mi corazón ¿Cuál? No temas Ni desmayes Esfuérzate Y sé valiente Porque yo Estoy contigo A donde quiera Que vayas Yo estaré contigo Donde quiera Que tú estés Yo estaré Contigo Esfuérzate Y sé valiente Y no te apartes De este libro De este libro De la Torah Dice De la ley Torah No se aparte De tu boca Este libro De la Torah Y todo lo que hemos visto En Génesis Exo Levítico Números Deuteronomio Berechit Chemot Devarín Y Devarín Entonces Todo lo que hemos visto Hasta ahora Estúdialo Medita En él Para que Todo Cuanto Tú emprendas Vaya Bien Porque Todo lo que tú Hagas Te saldrá Bien Hermanos Entonces Estamos viendo Un pueblo Que está hoy Recibiendo Una ordenanza Del Padre Y le está Indicando Que hay una Promesa Que ya Dios Determinó Ustedes pasarán A una tierra Que yo prometí Desde el patriarca Abraham Isaac Y Jacob Y esa promesa Hoy está Frente a ustedes Sin embargo Si Si Me emociona Estoy ya casi Que predicando Pero Si seguimos Los textos En el libro De números En el capítulo Uno Verso Treinta y siete Continúa El recuento De que De la desobediencia De Israel Y por supuesto De las consecuencias Así es que ¿Cuál es el punto Para el cierre Hoy De esta Primera jornada De trabajo En el libro De Devarín Cuando nosotros Decidimos Hacer Las cosas A nuestra Manera Según nuestra Forma de pensar Según nuestro Según nuestro Conocimiento Nuestra experiencia Nuestra cultura Saben Vivimos en una En una nación Como esta En América Donde tenemos Un grupo de familias Multiculturales Mexicanos Colombianos Venezolanos Chilenos Argentinos Uruguayos Rusos Españoles Italianos Tanta gente De tantas naciones Familias Comunidades Y todos pensamos Y opinamos Diferente Lo único que nos da Identidad Es la palabra Y cuando caminamos En el propósito De la palabra Caminamos en el propósito Del padre Es lo único que nos da Unidad Entendimiento Común Unión Pero mientras No caminemos En el contenido De la palabra Entonces caminaremos En el concepto Es que en mi país Lo hacemos así En mi país Lo hablamos así En mi país Nuestra cultura Es esta En mi país Los hombres Somos así En mi país Las mujeres También somos así Entonces Cuando hablamos De los conceptos Culturales Y de la fuerza Del poder Del hombre Entramos Entramos a ese Tiempo En el que No atendemos Ni obedecemos El propósito De Dios Y cuando esto Nos pasa Que nos dice El verso 41 Dice Entonces Entonces respondisteis Y me dijisteis Hemos pecado Contra Yahweh Nosotros Subiremos Y pelearemos Conforme a todo Lo que Yahweh Nuestro Dios Nos ha Mandado Y os Armasteis Cada uno Con sus armas De guerra Y os preparasteis Para subir Al monte Verso 42 Y Yahweh Me dijo Diles No subáis Ni peleéis Pues no estoy Entre vosotros Para que no seáis Derrotados Por nuestros Enemigos Y os hablé Y no disteis Oído Antes fuisteis Rebeldes Al mandato De Yahweh Y persististe Con altivez Subiste Al monte Por favor Observen Este texto Maravilloso Creo que usted Definitivamente Debe Absolutamente Que debe Y debe Y debe Subrayar Libros Capítulo Perdón En el libro De números En el capítulo Uno Y en el verso Treinta y siete Y en el verso Cuarenta y uno Cuarenta y dos Y cuarenta y tres Observen como En esta experiencia Dios no está Con el pueblo Sin embargo Ellos tomaron Una decisión Decidieron Ir a una guerra Decidieron Ir en su propia Fuerza Decidieron avanzar En su propia Voluntad Que duro Este pueblo De Israel Dios Que duro Ha sido este pueblo Cuantas cosas Han tenido Que vivir Cuantas experiencias Cuantos golpes Tras golpes Tras golpes Tras golpes Pero cualquier Parecido con la realidad Por favor Tome usted Su propia Conclusión Cuantas veces Dios nos advierte Nos advierte Nos advierte Nos advierte Nos advierte Y sin embargo Decidimos hacer siempre Nuestra propia Voluntad Creemos que lo Sabemos hacer Consideramos Que tenemos La experiencia La capacidad Del conocimiento El conocimiento De hacer las cosas Y no dejarnos Llevar Por el propósito De la palabra Es decir Que estamos Incurriendo En una situación De que Incurriendo En una situación De pecado Y este pecado Como lo podemos Considerar aquí Dígalo conmigo Altivez Que es altivez Altivez es Arrogancia Que es arrogancia Altivez Rebeldía Que es todo Este proceso Pecado Es decir Cuando sabiendo Que sabemos Que sabemos Que hay una palabra De Dios Que hay un misbot Que hay un mandamiento Que hay una ordenanza Que hay un decreto Establecido por Dios Y sin embargo Nosotros decidimos Tomar las cosas En nuestras manos Y hacer La voluntad Como a mi Me parece Este pecado Entonces Se origina Y nos lleva A una situación De separación Entre nuestra vida Espiritual Y el Padre Eterno ¿Por qué? Porque toda arrogancia O toda altivez Frente al Eterno Nos separa Inmediatamente Del Padre Esta naturaleza Pecaminosa Que no nos permite Ser humildes Doblegarnos Ante la voluntad Del Padre ¿Saben? Entonces estamos Viviendo en el siglo XXI Y hoy escuchamos Con tanta frecuencia Y con tanta polémica Y con tanta doctrina Y con tanta circunstancia Palabras Y expresiones Tan adversas Hacia la palabra Nosotros no celebramos Esas fiestas De los judíos Oh Claro que sí Entiendo Pero Perdón hermano No celebramos Las fiestas De los judíos Se refiere ¿Tú no reconoces ¿Tú no reconoces Entonces a Yeshua Como el hijo Del Padre Del Padre Eterno? Oh sí 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 Bueno Pero no se te olvide Que Yeshua Es precisamente Un judío Oh no No Sí En ese sentido No tenemos No tenemos Ninguna circunstancia Ningún fundamento De la palabra Sino simplemente Porque alguna vez Lo escuchó Alguien lo dijo Y simplemente No tiene ningún Fundamento En la palabra Por lo tanto Nuestro cierre Para el día de hoy Mis amados hermanos Estamos precisamente En el Apenas a unos Minutos A unas horas Tal vez una hora Dos más De entrar ya A nuestra celebración De Shabbat Pero Esa celebración No es de los judíos Es la primera pregunta Que todos realizan ¿Verdad? Ah Ustedes celebran Lo del Shabbat Lo que celebran Los judíos Pues les voy a compartir Algo en este cierre Ya de Shabbat El tiempo De Bereshit En el tiempo De Génesis Nos habla De los días Bueno Este no es del tema Permítame solo cerrar Cada uno De los días No tienen el nombre En nuestras En nuestras Biblias En la Torah En Bereshit No aparece lunes Martes Miércoles Jueves Como no aparece Enero Ferro Marzo Abril Mayo Ya he hablado Sobre este tema Solamente nos menciona Un día con nombre ¿Cuál es Shabbat? En el día sexto Al atardecer Cuando ya desciende el sol Se da comienzo En lo que llamamos viernes Es el día seis Se da comienzo A la reunión de Shabbat La reunión de Shabbat Es algo tan extraordinario La reunión de Shabbat Es algo tan maravilloso Cuando entendemos Que es Shabbat Porque cuando entendemos Shabbat Desde el punto de vista Religioso Porque también lo hay Shabbat Desde el punto de vista Religioso Y si me permiten Entre comillas Desde el punto de vista Incluso legalista Pero Shabbat Es un tiempo de reposo Shabbat es el tiempo Así como el Padre Eterno Celebró el tiempo de reposo El tiempo de Shabbat Entonces nos da el Shabbat Para que tengamos El tiempo de reposo En el día seis Crea al hombre ¿Verdad? En el día seis Que es viernes Y al día séptimo Le entrega el reposo Lo creó hoy E inmediatamente Lo puso a reposar Que interesante ¿Verdad? Lo crea Y lo pone a reposar Entonces En el tiempo de Al bajar el sol Viene el tiempo de reposo Y el tiempo de reposo Tiene básicamente Un principio Un fundamento Es un tiempo de gozo Es un tiempo de alegría Es un tiempo de compartir Es un tiempo de familia Por favor Dígame ¿Usted encuentra algo mal? Algo indebido Algo inapropiado Que la palabra está enseñando Para un tiempo de Shabbat El tiempo de Shabbat Es un tiempo de compartir Como hermanos Creyentes Como familia Papá Mamá Hijos Es muy delicado Si no logras Este nivel de unidad familiar Si tú como esposo Como padre Como esposa Como madre No tienes la unidad familiar Tus hijos Y es un día como hoy Día 6 Día viernes Y no sabes Donde están tus hijos Y no tienes ni idea En que estén O como estén O que esté pasando Entonces nos daremos cuenta Que evidentemente Necesitas Con urgencia El tiempo de Shabbat Que gloria De verdad Baruj Hashem Para cada uno De los hermanos En todas las naciones Que a este mismo tiempo Y a esta tarde Ya en este cierre Nos reuniremos En diferentes puntos Familias Hogares En tantos lugares Para tener ese tiempo De reunión Nosotros tendremos Esta misma noche Nuestra reunión En la casa De uno de los hermanos De nuestra congregación Y allí vendrán Todas las familias Desde diferentes puntos A ciertas Una, dos horas Y más De camino Por favor Y estamos hablando De distancias Impresionantemente grandes Pero cuál es el propósito El propósito es Este Reunirnos como familia Darle gracias al Padre Por una semana De trabajo Darle gracias al Padre Por una semana De bendición Darle gracias al Padre Por una semana En medio aún seguramente De dificultades De adversidades De crisis De dolencias De malestar Lo que sea Padre gracias Porque nos permites Tener este tiempo De Shabbat Este tiempo De reposo Eso es El tiempo De familia Eso es el tiempo De estar juntos Es el tiempo De darle la gloria Al Padre Muy bien Mis amados hermanos Pues Shabbat Shalom Muchísimas gracias Por acompañarnos Mucho para tratar Continuaremos La siguiente semana Porque el libro De Debarín Trae mucho tema Que tratar Entraremos en el capítulo 2 Advertencias en relación A los enemigos Y tendremos Repito Que darle continuidad Y avanzar un poco Más rápido Porque hay muchas cosas Que nos quedan allí Mis amados hermanos Su hermano pastor Roberto Alfaro Les saluda Es un privilegio Servir a nuestro amado Yeshua Hamashia Shabbat Shalom nuevamente Para todos Gracias por compartir Su mensaje Este mensaje Y gracias por los mensajes Que ustedes a diario Nos están enviando Gracias 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 Bendiciones Radio Génesis 1.28 La frecuencia De la familia Peace Gracias 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 por ver el video.